Me llamo Luis Matamalas Contreras, un estudiante huarquera. Yo los vi en un rincón a Don Francisco y Yeruba, y Don Francisco Cabezón le cantaba una canción. Quiero felicitar a camarógrafos, animadores y público en general. Y que lo escuche todo el mundo, desde la cordillera hasta el mar. Quiero mandar un saludo también a mí. Quiero mandar un saludo a mis compañeros que me están viendo en la casa. Al López, al Macaya. Contento de estar en este excelente programa, como es Sábado Gigante, el programa número uno de la televisión chilena. Y puedo decir de que ese dinero nos sirvió mucho para salir adelante. ¿Sabes, Don Francisco? Mi sueño es llegar a ser locutor. ¿Locutor? Porque sus asesinas tienen el más exquisito saber. Es cosa de tener el vinter ya. CM. CM. ¿Dónde está eso que no lo han puesto? SM. Parece que fueron puros recreos nomás, ya. CM. Municipalidad de Santiago. Silencio al público. San Miguel. Correcto. Sigue nomás. Nomás tengo un ejercito de... No, si hay tiempo. CJ. CJ. ¿Dónde está la CJ? SJ. SJ, capital de Costa Rica. San José. San José. Correcto. BB. BB. Así francesa. DJ Bardot. Correcto. MB. Uno de los magníficos. Mario Baracos. Correcto. NI. No, señor. BM. BM. Tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!